Para los ojos no tengo nada puesto ahora prebase ni nada. Tengo varios productitos nuevos para estrenar. Tengo un par de brochitas también de Xtreme. Me faltó comprar la de lengua de gato para sombra porque no había justo dos. Estaban en el 2x1. Compré un angular y esta que es como para difuminar así que vamos a tratar de utilizarlas. Como ya les dije voy a utilizar esta paleta también para sombras y tengo este delineador de L'Oreal que lo compré también con un 40% descuento. Este es en tono violeta oscuro. Yo pensé que era negro pero resulta que es un violeta oscuro. Y esto que me fascina, si nos mostré ya por Instagram, si no me siguen por Instagram les dejo el link abajo en la cajita de información para que vayan y me sigan o que se vean los posts. Compré estos 3 pigmentos. Es el set de Cerealix de pigmentos puros. Estoy amando completamente. Sin palabras esto. Esto es una cosa impresionante así que quiero utilizarlo en este haul, por lo menos uno de los pigmentos. Y también compré el Intermix Sparks que es como para diluir estos pigmentos, hacerlos waterproof, que no se caigan los destellos. Pero no sé si se puede usar como prebase. Pero bueno, hoy lo voy a utilizar como prebase porque... sí. Para ver qué onda si sirve. Además si se puede hacer el efecto de potenciar con potencia el pigmento en su color, si puede potenciar alguna sombra. Así que vamos a por helio. Voy a colocar una gotita en la palma de mi mano. Así acá. Y... es como un gel esto. Vamos a aplicarlo así. Voy a aplicar sobre todo el párpado. Vamos a ver el video. Vamos a ver. Esto no tiene para vernos, no tiene ningún conservante. Así que no debería hacer mal a la piel por disfrutarnos. Lo debería. con resto lo dejo asentar un poquito bueno una vez que está así asentado o medio así como pegotoso pero sequito porque es como un líquido voy a tomar mi paleta del extremamente y voy a hacer chato de sombra y voy a tomar este color que es un beige clarito sin brillo y básicamente este color me voy a aplicar por todo el párpado móvil bien hasta arriba hasta el arco de la ceja pueden ver vuelo un poquito de polvo pero eso es también porque es muy finito el polvo no es tan... es más finito que una sombra bueno ya una vez que colocamos esto y tenemos como unificado el tono de piel en el párpado voy a tomar una sombra un poco más oscura estoy pensando si no tomar con otro pincel pero bueno no voy a tomar con este mismo pincel voy a tomar un marrón voy a tomar este también es mate y lo voy a aplicar en la parte miren que pigmentado en la parte externa así y también vuelvo a tomar y aplicarlo en la parte interna dejando el centro del ojo libre quiero hacer ese efecto que se usa ahora que es el halo o ha... halo halo no sé bien cómo se pronuncia pero ese efecto de como de luz o un halo en realidad es un halo ese efecto halo halo de luz en el medio del ojo en el centro del ojo y sombra hacia los costados o profundidad entonces así vamos marcando la forma de manera así grosera digamos y luego vamos a irlo emparejando voy a tomar este pincel de Xtreme para difuminar y vamos a ir quitando los cortes este pincel es lindo para difuminar es sueltito pero es bastante chato y controlado pero bueno no es tan fluffy por ejemplo como sería un 2-17 de MAC o este que es de Sigma que es el 25 que tendría como la misma forma pero no tiene más pelo y este está como más más suelto más fluffy pero bueno sirve igual chicas la verdad este está a 45 pesos en dos por uno o sea por 45 pesos te llevan dos brochas de estas no es nada no existe y además es muy linda lo que sí me gustaría es que por ahí esto digamos la parte de adelante de la brocha pesa más que el mango porque es de metal pero es como hueco entonces el peso tiende a ir el peso del pincel tiende a ir hacia adelante y estaría bueno que haya peso o sea que haya peso en el mango para que uno no involuntariamente no pongas más presión o más fuerza sobre el ojo no sé si se entiende lo que quise decir pero bueno te evita que haga fuerza sobre el ojo la verdad chicas que lo estoy viendo súper súper suave así que ahora lo que voy a hacer es voy a tomar el color más oscuro de la paleta con un pincel lápiz y voy a intensificar esto con un pincel 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 chicas estoy adorando esta brocha para difuminar porque al ser como chatita pero a su vez redondeada y muy suavecita y suelta permite difuminar muy bien de manera controlada si la aplico así chato la línea la borra como que va difuminando y borrando ese corte brusco pero no lleva la sombra o la pierde demasiado como si yo fuera a difuminar con algo así de grande en mi ojo o sea como que ahí borro o quito demasiado producto o llevo la sombra difuminada muy arriba esto lo va borroneando pero lo mantiene controlado en la zona entonces me gusta bastante más preciso y además es súper suavecito no es de esas brochas difuminar baratas o barretas que son de pelo duro y te y sentís que te raspan no este está muy bueno bueno ahí más o menos quedó vamos a perfeccionar un poquito acá porque quedó igual luego esta parte de acá que me quedó como medio oscuro después lo vamos a iluminar apenas en el animal con el pincelito angular vuelvo a tomar un poco de la sombra más oscura de la paleta uy me lo metí en el ojo y voy a marcar la línea inferior este pincelito me parece chicas que está o va a estar bueno para delinear delinear un gel o para hacerse las cejas porque es bastante bastante no sé si se puede ver es bastante finito y además es rígido entonces para para colocar sombra abajo de la línea de pestañas me parece que sobre todo si es tipo smokey no va demasiado queda como muy rígida la línea y además me lo clavé en el ojo así que divino voy a con otra chica tipo pin lápiz y el mismo marrón oscuro bueno ahora con una brochita plana vuelvo a tomar este color de age y refuerzo el centro del ojo y bueno soplo porque es un poco polvoso y no creo que se asociera tanto la paleta bueno lista la parte de las sombras lo que voy a hacer ahora es elegir un pigmento en este caso voy a elegir este que es medio es el tono bronce a mi me parece porque colocaron por ejemplo este es el cobre supuestamente este es cobre este es oro este supuestamente es oro que está bien porque está amarillito este es cobre y este es bronce pero a mi me parece que está mal escrito o no sé porque me parece que este es más rojizo como el cobre y este es más doradito como el bronce pero bueno este se llama según la etiqueta bronce y voy a utilizar este pigmento y lo voy a utilizar abajo tengo el intermix pero ya está seco así que lo que voy a hacer es antes de abrir esto voy a tomar apenas un poco más del intermix no necesito la gotita pero bueno el pump sale así voy a mojarla una brocha plana con el intermix y lo que voy a hacer es ay creo que dejo un poquito de intermix se limpió el escritorio de la tapa tomo un poco de pigmento y lo coloco en el centro a ver si lo tomo con el dedo mira lo que es chicas esto pero me lo coloco en la mano para sentarla y ver en el centro loco esto va a tener un poquito fallout de de caída pero bueno ah no miren lo que es esto chicas yo no sé si ustedes lo pueden apreciar no sé si lo pueden apreciar pero yo no les puedo explicar voy a mover así como para que vean lo que brilla y miren como quedó mi mano de lo que se fue asentando porque acá es como que lo apreté pero acá lo diluí me quedó diluido es de otro mundo chicas esto en realidad esto es de otro mundo pero por suerte vino a este mundo y se puede conseguir lo que es una maravilla otro ojo me pongo el dedo ah no miren miren pueden llegar a ver a ver lo que es ay dios me mejor y les voy a dejar el link del canal de Youtube de pigmentos puros y la página de Facebook de pigmentos puros para que vayan y lo vean porque es imperdible así se le ve, es imperdible, vayan y véanlo chicas, esto no les hace mal esto no es plástico no es glitter ordinario, berreta el que se compre en once o inclusive que no sea berreta pero que les cobren caro por glitter que sea un plástico teñido y que haga mal después a la piel que se meta dentro de los ojos y pueda generar alguna lesión estos son minerales tratados y recubiertos entonces esto no te hace mal ni a la piel ni a los ojos no lastima no molesta es súper súper fina la partícula es muy muy finito esto este polvo es muy muy finito entonces no se siente pesado no te pesa en el ojo ni lo sentís yo estoy fascinada lo que suba arriba de la de la cuenca lo vamos a ir sacando con un pincel para que no brille tanto bueno yo no sé chicas ahí se ve que les parece como va quedando pero para mí yo la verdad no sé si la cámara lo llega a tomar el brillo que tiene pero es impresionante porque aparte es algo como sutil pero a la vez despampanante no sé cómo explicarlo porque es algo muy finito y cuando te acercaste empezó a mover y se ven como muchas muchas partículas de brillo que reflejan colores bronce cobre y dorado y hay color también mezclado eso es precioso creo que este ojo este ojo tiene un poco más de brillo que este así que voy a tomar apenas más de pigmento bueno y en la línea de agua voy a utilizar este lápiz de L'Oreal que es medio violeta pero es más negro que violeta chicas les digo que es un violeta que es negro prácticamente pasa por negro tiene un poco de impresión la punta y y Ahora lo que voy a hacer es Voy a tomar Este pincel chato nuevamente En mi paleta Este color crema El que estábamos utilizando antes Voy a utilizarlo para iluminar El arco de la ceja No tiene brillo, estoy iluminando con Una sombra mate Simplemente por el color claro Porque ya es suficiente brillo Con la iluminación que tenemos acá Que no sé si llega a ver Pero es muy muy linda Y el glitter Ah, glitter no Minerales recubiertos chicas Hablemos con propiedad Con Sparks Esta línea Es divina chicas La Cialix Es divina porque aparte Vienen estos tres colores Y esos tres colores son Re contra neutrales Estamos en nuestra zona de confort Porque si bien son divertidos Los violetas Con brillo Es como que es más difícil de usarlo Es todo Y una aclaración también Respecto a estos pigmentos Que son pigmentos puros O sea, son materias primas Esto quiere decir que ustedes Lo pueden utilizar Así como lo utilicé yo Como sombra Para los ojos Pero lo pueden utilizar Mezclándolo con Un esmalte transparente Por ejemplo Y hacen Un esmalte Así con brillo Lo pueden mezclar Un poquito Con su emulsión Corporal Una crema Para el cuerpo Y les queda ese efecto glow Con brillito Y hacer Su tono así como Cobre Doradito Dorado Hermoso Según el pigmento Que le pongan Pueden hacer Lo que quieran Con esto chicas Es un pigmento Es una materia Prima Bueno ¿Qué más? Vamos a arquear Un poquito Las pestañas Y me voy a colocar Máscara de pestañas Así que Como no tengo Nada nuevo En ese aspecto Volvemos al rato Ok chicas Ojos Terminados Vamos con Los labios Para los labios Voy a utilizar Este labial Que es súper Súper bonito Es Otro regalo Estoy como Con una racha De Buena suerte Porque Alma Shopping Me mandó De regalo Otra cajita Que creo que es La cajita Del mes De febrero Porque la anterior Era de enero No de febrero Que es especial De la mujer Es una cajita De abón Me puso muy contenta No solo porque Me la mandaron De regalo Sino porque además Hace mucho Que no tengo cosas De abón Porque no Tengo una revendedora Y me gusta La marca Y venían Cuatro productos Así Con una Cartita Explicándote Siempre Lo que Tiene Una tarjetita En una Cartita Y venían Así Todos muy bien Presentados Voy a utilizar Este labial Es un labial Un perfume Minitalla Un esmalte Y una Minicrema De manos Que no utilicé Lo único Que utilicé Fue El perfume Y el labial Que me encantaron Me queda pendiente El esmalte Y la cremita Pero Vieron bien Chicas Vieron bien El perfume Es riquísimo El perfume Es el Femme Y viene así Lástima que no es Recargable Pero Ay Ay chicas Es tan rico Me voy a poner Un poquitito Ahora Saca Ah Me lo tragué un poco Pero Ay que rico Me encanta Es súper fresco Y femenino Así como su nombre Es fem Es fresco Y bastante femenino Floral No sé la verdad Que notas tiene Pero es muy muy lindo Y este labial Que me encanta Hasta el packaging De este labial De agua No tengo ninguno Creo que no tengo Labiales de agua O si tengo Es uno muy muy viejo Pero bueno Esta Packaging me encanta Viene con Así Se lo nota Como firme Al packaging Viene con Tapita transparente Arriba Para que puedas Ver el color Del labial Y acá dice El color Y el tono Es Bueno Vean ¿Qué tono es? El 111 Pink Dream Soy Rosa Y es así Es un Rosa Nude Muy muy lindo Me hizo acordar Para el Angel Aunque me parece Que es un poquito Más tostado A ver ¿Dónde está? Ten yo Acá está el Angel Este es el Angel De MAC No, nada que ver Es bastante Más rosadito Yo pensé que iba Medio No, nada que ver Es más bien Un Malva Más que un Rosado Nude Es un poco Más subido Pero bueno Vamos a utilizarlo El olor Es rico Es medio Avainillado El olor Me gusta Tengo los slimes Pero a veces No tengo nada Tengo un poquito De bálsamo Pero ya me lo saqué Tiene como Unos estrellitos Plateados Pero es sutil No es una cosa Y tiene color No es tampoco Tan Es transparente No es tan tan Transparente Es cremosito Es linda la textura A mí me gusta Hacer eso Siempre para sacar El excedente Producto De los labios Y además Para matificarlo Un poco Cuando hacen eso Como que el labial Queda más mate Así que Me gusta mucho Este labial Lo tenía en la cartera Lo he usado Un par de veces Y es un color Muy muy lindo Es Si es un malva Pero es un tono Bastante Yo lo veo Como un color Labio Pero más lindo Queda bastante Bastante lindo Para el oficino Para salir La verdad que Es bastante universal Porque creo que Le caerían a todo el mundo Y además Sirve tanto para día Como para noche Bueno Y ya casi estamos Chicos Si no estamos Veamos en el palo Ya está Voy a colocar Un Fix Plus O agua termal Creo que Agua termal Vamos a colocar ahora A ver Vamos a colocar Aguita termal En este caso Voy a utilizar Un agua termal De la Roche Para fijar el make up Más que para fijar el make up Porque esto no fija el make up Sino como para sacar El efecto Polvo Bueno Nos pusimos bastantes De lejos Y ahora Con la tarjetita De anobox Me 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 Tengo el pelo así Chicas Sin peinar Sin nada Este es mi pelo De me venía ya De la noche Me fui a dormir Con el pelo mojado Me levanté Y todo me importa Tres cominos Bueno chicas Espero que les haya gustado El video La propuesta de este video Así de mostrar Tipo un haul Pero a la vez Utilizar los productos Tipo Prendas impresiones O Experimentando Porque no son Prendas impresiones De varios de los productos Pero Si experimentando Como utilizarlo Si viendo Como que así En vivo Así que bueno Espero que les haya gustado Que les guste El resultado final A mi la verdad Me gustó bastante Me encantan Estoy enamorada Chicas De estos pigmentos Puros Me encantan Me encantan Me encantan Tengo muchas ideas En la cabeza De lo que quiero hacer Con estos pigmentos Como ya les dije Son materias primas Así que pueden hacer Lo que quieran Con estos O sea En esmaltes En lociones corporales No solo make up Así que no No es una cosa limitada Da para crear Así que Bien por eso Me gusta Me gusta Me gusta La versatilidad De esta paleta Chica Benix Me encanta Que podamos utilizarla No solo en la cara Sino en los ojos También O sea que Por el mismo precio De una paleta De contorno Se llevan Una paleta De neutrales Para los ojos Espectacular Y en serio Miren lo que es El tamaño Así que estoy Chocha 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 De la vida Con esta paleta También Me gusta mucho El polvo Para sellar Bajo Las ojeras De Elf Y me gusta mucho Este labial Y si tuvieran A leer el perfume También les gustaría A ustedes Estoy segura Así que Nada Chicas Las quiero Recuerden Seguirme en redes sociales Estoy en facebook Y en instagram Links en la cajita De información Cualquier duda Pregunta Ya saben Que la pueden dejar Saben Que la pueden dejar Bajo El video En los comentarios Nos vemos en el próximo video Déjenme saber Ideas O sugerencias Para los próximos videos En el canal Que les gustaría ver Me encantaría leer Sus sugerencias Y poder hacer videos Sobre ello Tengo varias Ya anotados Para hacer Próximamente Les mando un besito Mundo y grande Nos vemos en el próximo Chao Chao Chau 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 Chau